TV5, la señal de Linares. Presenta TV5 Noticias, edición central. Se inaugura en Linares la primera residencia social de la región del Maule. Estudio elaborado por la Universidad de Talca detectó mala calidad de vida de los adultos mayores con falencias en ingresos y salud mental. En la Plaza de Armas de Linares se celebró la Expo Turismo con gran variedad de productos. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias, las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Pasemos de inmediato a los contenidos. Se inauguró en Linares la primera residencia social de la región del Maule. Una solución a familias que están en situación de calle. El lugar tiene 20 cupos, el que espera que se vayan renovando. Este martes se inauguró en Linares la primera residencia familiar de la región. Espacio que beneficia a familias en situación de calle. Hace un par de años la política pública ha detectado que hay familias en situación de calle en el Maule y en el resto de Chile. Como gobierno de Chile estamos preparando una respuesta a este tema. Y esa respuesta han sido las residencias familiares. El día de hoy estamos muy contentos de estar aquí inaugurando la primera residencia familiar de la región del Maule. Una inversión de cerca de 146 millones de pesos y que tendrá una duración de aproximadamente 12 meses y que va a ser ejecutada por la delegación presidencial provincial de Linares. Una inversión importante, tanto a nivel de gestión ministerial como también en la inserción de profesionales de la provincia de Linares. Este es un equipo que están detrás de esta residencia familiar aquí en la provincia de Linares. La residencia mantiene por el momento al menos 20 cupos y va enfocada en ayudar a familias en situación de calle. Bueno, contar que el dispositivo acoge a familias que se encuentran en situación calle y que estén a cargo de niños, niñas o adolescentes. Y también acoge a mujeres gestantes que también se encuentran en situación calle. Contamos con una disponibilidad de 20 cupos para poder ingresar a familias. Las familias pasan por un proceso de entrevista y luego ya son ingresadas y cumplen con algunos criterios de inserción que permitan que se desarrolle un espacio cálido y de armonía para todas las familias que puedan ingresar. Desde las policías miran de manera positiva la gestión, ya que tanto desde PDI y Carabineros deben estar constantemente enfrentando casos sociales. También mencionar que estamos en forma constante también apoyando todo lo que es la educación migratoria y vamos a seguir con este fin del apoyo a regularizar todo lo que sea documentación migratoria para las personas y las familias que vengan a esta ciudad. Duda esta situación o esta inauguración es muy grata porque entrega una mejora en la calidad de las personas. Todos nos hemos dado cuenta de la realidad que estamos viviendo como país con un proceso migratorio y con un aumento importante de la gente en situación de calle y que mejor que en este minuto tengamos una residencia familiar que permita poder solventar y mejorar un pequeño grano de arena en cuanto a la condición de vida de esas personas. La residencia está ubicada en calle Los Pirineos 13-17 y ya está disponible para la comunidad. Falencias en acceso a la salud mental, ingresos y en general a una mejor calidad de vida detectó un estudio elaborado por la Universidad de Talca que se enfocó en la población adulta mayor de la región del Maule. La población adulta mayor fue el foco de una investigación desarrollada en el Maule. 1.300 personas respondieron preguntas enfocadas a áreas de interés en cuatro dimensiones que les afectan. ¿Cómo analizan su realidad en salud mental, bucal, calidad de la alimentación y bienestar financiero? Más o menos, más o menos. ¿Por qué? No muy bien, porque estamos enfermos los dos y con remedio, locomoción, gastar para ir a Talca, acá. No hay especialistas guilinarias, neofrólogos, no hay los especialistas que necesita mi esposo. En especial la salud, sí, eso es lo más importante para uno cuando ya tiene sus añitos. El estudio reveló que una de cada cuatro personas mayores que residen en un LAM se declara insatisfecha con su vida, una de cada diez de los clubes adultos mayores y una de cada seis en el resto de la población. En temas de salud mental, por ejemplo, los porcentajes de personas con depresión leve o severa que viven en los LAM es 40% y las personas que viven o que no son institucionalizados, que pertenecen a un club de adulto mayor, cifra, digamos, del orden del 15%. Y personas que no participan en ninguna de estas dos instituciones, estamos hablando de cifra en torno al 25%. Los cuestionarios autoevaluados reportan problemas de salud mental, como depresión moderada y severa, en un 40% de los residentes en LAM, un 15% en los clubes adultos mayores y 27% en el resto de la población. La mala calidad de la alimentación, si bien es cierto, es alta en los LAM, es mucho más alta en las personas que participan de un club o que residen en su hogar. Presentamos a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados nuestros datos, nuestros resultados y lo que nosotros esperamos es poner sobre la mesa estas cifras, poner evidencia científica sobre lo que ocurre en este grupo vulnerable de la sociedad que son las personas mayores. La investigación forma parte del proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Maule, denominado Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo. La feria ubicada en Brasil, entre Maipú e Independencia, recibió un importante aporte de Cercotec que les permitirá mejorar su infraestructura, atender mejor a sus clientes y mejorar su nivel de ventas. Poco más de 30 millones de pesos fueron entregados por Cercotec a los feriantes de calle Brasil, entre Maipú e Independencia. Son personas que además producen el alimento en nuestra provincia y que hoy día no tenían un lugar específico donde vender y así también no tenían puestos definitivos para su trabajo y por lo tanto nosotros acogimos esa historia y derivamos como desde la delegación hacia Cercotec a la posibilidad de este Fondo de Ferias Libres que nos parecía importante. Y este año por primera vez había que ver dónde se podía ir a trabajar y se buscó este lugar. Y aquí quedó un grupo y de ahí nosotros empezamos a trabajar, en buscar terreno, habíamos buscado mucho incluso pensando hasta en comprarlo, pero como están tan caros y logramos el arriendo allá en Cuella que es de la protectora de la infancia. Ahí tenemos un arriendo por cuatro años, renovable. Las autoridades destacaron el apoyo entregado a estos emprendedores con el propósito de mejorar su lugar de trabajo. De invitar a todas las organizaciones que tengan igual o similar características, de acercarse a los distintos medios. Nos visiten acá también los centros de negocios de Cercotec que son un área que ayuda al asesoramiento y a la búsqueda del perfeccionamiento de aquellos núcleos económicos. Nosotros hoy día confiamos plenamente en lo que es la asociatividad, yo creo que estos son los fieles ejemplos de lo que hoy día estamos buscando nosotros como gobierno, que es el cooperativismo, que es la asociatividad, que las personas hoy día, que los ciudadanos de las distintas comunas entiendan que cuando andan solos luchando contra este mercado, la economía de mercado que tenemos hoy día, se hace mucho más complejo que cuando lo hacemos en conjunto. Muy, muy contento porque hace tres años, y lo recuerdo perfectamente, que nos constituimos con más de 80 pequeños agricultores de Rengo con San Martín a través de esta asociación gremial de feriantes agricultores del campo a su mesa. Los recursos serán utilizados para mejorar la estructura de la feria, lo que beneficia a todos sus clientes. Estamos en TV5 Noticias, seguimos con las informaciones, lo que viene el próximo domingo, porque se someterá a una consulta ciudadana, la compra del terreno de la ex planta Allianza de Linares, con la idea de construir un futuro parque en ese lugar. Se menciona que el Consejo Regional del Maule sería fuente de recursos para esta iniciativa, y le consultamos a los cores de esta zona qué saben sobre este proyecto. Se aproxima rápidamente la consulta ciudadana en Linares de este domingo, donde la comunidad deberá, en voto voluntario, decidir si aprueba o rechaza que el municipio gaste 1.400 millones de pesos para comprar las 6,9 hectáreas donde se emplaza la Allianza. Se argumenta construir un parque a futuro, y que el dinero saldría del Consejo Regional CORE y del Ministerio de Vivienda. Consultamos a parte de los consejeros, algunos conocen la idea. El alcalde Mario Mesa ha estado en conversaciones, sobre todo con los consejeros regionales, por lo menos en el caso mío propio, como consejero regional de la provincia de Linares, nos ha propuesto, nos ha consultado si estamos de acuerdo, si o no, con este parque. Respecto de las conversaciones con el gobierno regional, bueno, yo creo que la autoridad municipal ha adoptado primero superar una etapa, que es o no decidir la compra o no del terreno. Una vez que esa etapa se haya superado, y dependiendo de los resultados que sostuvieron, probablemente allí nos mantendrá informados respecto a cuáles son los pasos que quiere dar. En tanto, otros COREs de la provincia de Linares descartan que se haya señalado este eventual parque a futuro, si es que se aprueba el gasto de recursos municipales para el terreno. No hemos tenido ninguna conversación, ni con el municipio, ni con el alcalde, ni con sus equipos, ni con los señores, ni señoras concejales de la comuna de Linares. Absolutamente, el gobierno regional, el Consejo Regional, no hemos tenido ninguna conversación referente a esto. No he opinado ni a favor ni en contra de aquello, por respeto a que sea la comunidad que lo resuelva. La gobernadora regional también se refirió a esta iniciativa, valorar el ejercicio de someterlo a una consulta ciudadana, pero no se le ha mencionado un detalle del proyecto. Toda iniciativa que incorpora la opinión de los vecinos, obviamente es muy valorada por nosotros desde el gobierno regional, nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que esté reforzada por la opinión ciudadana. Hasta el día de hoy, si no se le ha mencionado usted, o no, respecto de buscar estos fondos en el gobierno regional para esto. No recuerdo haber conversado del tema de estos fondos. Un debate que ha generado detractores y adherentes, centrándose en lo pertinente del gasto para adquirir el terreno del futuro eventual parque, o priorizar salud y seguridad local. Dos amagos de incendio de similares características hubo en el sector norponiente de Linares. Los bomberos controlaron el primer incendio y de inmediato fueron al segundo, lo que permitió ahorrar tiempo. Un principio de incendio ocurrió la noche de este lunes en Villa Jardín del Este. En momentos en que la emergencia había sido controlada, ocurre otro amago de incendio de similares características a pocas cuadras en el pasaje Armaduras. Los bomberos estaban muy cerca, por lo que llegaron rápidamente. El cual nos trasladamos a un segundo conato, que habría sido una inflamación del ducto de acuación de gases. De gases, a Dios gracias, este conato no tomó ni estructura ni material cercano a la estufa. Desde bomberos se entregaron recomendaciones para enfrentar los recalentamientos de estufas. Cortar el tiraje, ya, cortar el tiraje de la estufa y cerrar la puerta. Nunca tirarle agua directamente. Lo que pasa es que sí se recomienda tirar un poco de agua, pero es pulverizada. O sea, no un vaso, ni un jarro, ni un balde con agua, porque va a hacer que los gases salgan hacia afuera y te puedas quemar tú. Ambas emergencias generaron preocupación, pero favorablemente no pasaron a mayores. Estamos entregando TV5 Noticias y vamos a otra información porque, con motivo del Día Internacional del Turismo, se realizó en la Plaza de Armas de Linares la Expo Feria, donde los artesanos, emprendedores de Linares pudieron presentar a la comunidad sus creaciones. Desde el 27 de septiembre de 1980, la Organización Mundial del Turismo fijó esta fecha para conmemorar este tipo de actividades. En Linares se realizó una exposición con distintos emprendedores del área gastronómica, artesanal, deportiva, entre otros. Y es por eso que una vez más volvemos a ratificar nuestro compromiso con dicha actividad, más que económica, una actividad de vida. Una actividad que nos hace pensar y replantearnos después de dos años de pandemia, en cómo trabajamos con las comunidades, con los territorios, con las organizaciones, con los emprendedores, con los operadores turísticos, con la finalidad de que nuestras bellezas naturales, nuestros hechos históricos y nuestros personajes seamos capaces todos de colocarlo en valor. Lo que queremos es invitar hoy día en el Día Internacional del Turismo a repensar el turismo. Ya lo hemos visto con un sinnúmero de iniciativas que han partido de personas naturales, del privado, y que han necesitado del apoyo del Estado de este municipio para poder hacer la bajada y poderla hacer más viable. Desde el Departamento Municipal de Turismo aseguran que Linares es una de las ciudades más atractivas para visitar. El año pasado, con la alta tasa de visitación que tuvimos, alrededor de 250.000 personas, dentro del análisis del catástrofe de visitas, podemos ver que tenemos un gran número de visitantes de la sexta región, de la quinta región, octava región, principalmente las ciudades de Concepción y Chillán. Lo cual, evidentemente, hoy día nos pone como un destino importante dentro de la región del Maure, debido a la gran cantidad de atractivos turísticos que tenemos, principalmente de naturaleza. La Expo Turismo solo fue por hoy y muchas personas lograron disfrutar de los distintos stands. 72 instituciones deportivas de la provincia de Linares recibieron recursos para su desarrollo. Se trata de sobre 204 millones de pesos. Hoy se firmaron los convenios y los compromisos para fomentar sus diversas disciplinas. La práctica deportiva y consolidar espacios de desarrollo de diversas disciplinas, en lo competitivo, en el rol de participación, es crucial si se trata de mejorar indicadores sociales. Lo saben quienes ejercen labores diarias por el área formativa y de salud por el deporte. Tenemos muchos compromisos para comprar balones, camisetas. Tengo muchos chicos vulnerables, lo cual nos va a servir mucho también para poder implementarlos a ellos. Tengo chicos que vienen a entrenar con nosotros la precordillera, pasajes, colación. En fin, entonces nos va a ayudar muchísimo todos estos recursos. ¿Con cuántos chicos ya trabajamos? No, nosotros estamos aproximadamente con 120 niños. Para consolidar esta labor, el Consejo Regional del Maule entregó recursos a 72 instituciones deportivas de la provincia de Linares. Para poder entregar a la comunidad un beneficio que ya es deportivo, físico, de salud, para la comunidad gratuita. Nosotros tenemos nuestro rodeo anual y los fondos son justamente para eso, para el arriendo de ganado y para poder arrendar una media luna, ya que Linares no la tiene. Y tenemos que salir a las comunas vecinas a arrendar y hacer nuestro evento. Se trata de sobre 204 millones de pesos, instituciones que hoy firmaron un compromiso por fomentar sus diversas disciplinas. Creemos desde el gobierno regional del Maule que es fundamental fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en el territorio. Sabemos que son muchas las necesidades y han surgido muchos más productos de la pandemia. Y nuestro objetivo es reforzar el trabajo territorial que hacemos hasta en el último rincón del Maule Sur, particularmente en la provincia de Linares, porque tenemos tremendos desafíos para apoyar a nuestro dirigente, a nuestro deportista en las distintas disciplinas que hay. Las subvenciones corresponden al 7% del presupuesto anual del gobierno regional para el desarrollo de una variada gama de deportes. Usted está en la sintonía de TV5 Noticias. A continuación, como todos los días, el informe y pronóstico del tiempo que es preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo está? Lo vemos de inmediato despejado. 7 la mínima, 22 grados la máxima. Y veamos lo que ocurre en Parral, Cauquén, Estalca. Temperaturas similares, también está totalmente despejado. Nosotros le agradecemos la sintonía de todos los días de informarse con nosotros. Manténgase, tenemos siempre una programación adecuada para ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. TV5, la señal de Linares. Presentó TV5 Noticias, edición central. TAPRESLA corrode, balcony x Mapo en portales, y luego~! TAPRESLA 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 TAPRESLA